¡Hey! ¿Quién de racitas? Soy Artur Rópez, un artista originario de Saltillo Coahuila. Acompáñenme a la grabación de un video musical. Pues bueno, aquí estoy un poco ansioso y un poco presionadito porque no sabía qué ponerme. Y pues la verdad, ese outfit lo encontré en las paquitas de aquí de mi ciudad. Paquitas, mercados, tianguis, muy buenas ofertas, 10 pesos, 20 pesos, excelentes, muy buenas. Aquí ya estamos viendo los accesorios, unos lentes de 20 pesos, otros de 100. Un gorrito original de Bad Bunny, del concierto, muy de verano sin ti. Aquí ya estamos con el videógrafo, unos ajustitos a la cámara, saliendo ya de mi casita, unos ajustes también al carro. Y fuga, la ramos carretera. Bueno, pues llegamos al lugar, la neta nos agarró la lluvia y pues no pudimos avanzarle rápido al video. Pero pues eso no nos detuvo y pues una familia nos ofreció comida, mientras nos estábamos refugiando del agua. Y pues el video ya está disponible en YouTube, se llama Donde Estás de Artur López, o sea yo. Los links están abajo en mi perfil para que lo veas completo y escuches mi música. Y también muchas gracias por todo el apoyo y por quedarte a ver este video.